¿Y tú qué estás haciendo para cuidar el medio ambiente? O cambiamos de conductas o cambiamos de planeta. Hay que civilizarnos. Radio Chatingo 1130 de amplitud modular. Es que disfrutas de la música en Radio Universidad Autónoma Chatingo. Y por eso nos vamos enseguida con Juan Luis Guerra. Esto que se llama Si tú te vas, enseguida la gallera. Y para terminar en este bloque, nunca dejes de tocar mi tambora. Interpretaciones que espero disfrutes, porque eso es lo que buscamos aquí en esta estación universitaria. Que disfrutes de la información, que disfrutes también de la música. Y bueno, en este momento Juan Luis Guerra nos hará los honores. Radio Chatingo.